Tengo 34 años y bueno que estoy laburando de que tengo 18 años acá y ver al hijo de uno estar acá día a día como yo lo hice con mi viejo que estuvo encargado 34 años y gracias a dios hoy estoy yo para uno es un orgullo y bueno que te diga che vamos a ver los MOOC como le dice él con dos años de anécdotas tengo también el congreso mundial en el 2016 que vinieron 400 personas y bueno la semana antes habían llovido 200 milímetros y bueno pensamos que en esa semana no iba a llover y bueno llovieron 200 milímetros más y bueno la gente dentro del barro mirando animales y digo estás loco de sí también tengo anécdotas de haber comido asado con delegaciones como los ministros de arabia saudita de todo han venido de eeuu y nunca capaz que no lo llegaba a hacer en mi vida digo y por eso el trabajo es lo que me ha dado este haber compartido con toda esa gente ahí a dos sillas cuando termina el remate que la gente viene te felicita y te dice que lindo estaba mi toro que es lindo ver todos los animales digo que de las ganancias para uno son como triunfos más o menos